Outlander, libro 1 de la saga, Sazenac, Forastera, escrito por Diana Gabaldón, les narra Concepción Rebozo, capítulo 2, las piedras en miestas. A la mañana siguiente, Sr. Crook pasó a recogerme a las 7 en punto. —¡Así podremos ver el rocío de los ranúnculos, eh, jovencita! —dijo, guiñándome un ojo, con anciana galantería. Había traído una motocicleta que casi era de su misma edad para transportarnos a la campiña. Las prensas para las plantas estaban minuciosamente atadas a los costados de una enorme máquina, como parachoques en una balsa. Fue un paseo agradable a través del tranquilo paisaje que pareció mucho más silencioso cuando el atronado rugido de la motocicleta del Sr. Crook emudeció de pronto. Descubrí que el anciano sabía mucho sobre las plantas locales. No solo conocía los lugares donde encontrarlas, sino también sus usos medicinales y cómo prepararlas. Deseé haber llevado un cuaderno para escribirlo todo, pero me conformé con escuchar atentamente su voz y me esforcé por memorizar la información mientras guardaba las muestras en las pesadas prensas. Nos detuvimos a merendar cerca de la falda de una extraña colina. A pesar de ser verde como sus vecinas, con las mismas salientes rocosas y riscos tenía algo diferente. Un sendero muy marcado que subía por uno de sus lados desaparecía de forma abrupta tras un peñasco de granito. ¿Qué hay allá arriba? Pregunté al tiempo, que señalaba al sitio con el bocadillo de jamón. Parece un lugar muy escarpado para una merienda. ¡Ah! El Sr. Crook miró hacia la colina. Es Cregnadún, jovencita. Pensaba enseñártela después de almuerzo. ¿En serio? ¿Tiene algo especial? ¡Oh, sí! Respondió, pero se negó a decir nada más, limitándose a comentar que ya lo vería. Tenía ciertos reparos con respecto a la capacidad del anciano para subir el empinado sendero, pero se disiparon cuando me encontré jadeando detrás de él. Por fin el Sr. Crook extendió una mano huesuda y me ayudó a llegar a la cima. ¡Ahí está! Señaló con la mano abierta, en un gesto casi de pertenencia. ¡Es un monolito! exclamé, encantada. ¡Un monolito en miniatura! Debido a la guerra, había pasado varios años desde la última vez que había visitado Salisbury, pero Frank y yo habíamos ido a Stonehenge al poco tiempo de casarnos. Al igual que los demás turistas que paseaban anonadados entre las gigantescas rocas erguidas, nos habíamos quedado boquiabiertos ante la piedra del altar, donde los antiguos sacerdotes druidas realizaban sus espantosos sacrificios humanos. anunció la estentoria voz del guía que acompañaba a un grupo de turistas italianos quienes procedieron cumplidamente a tomar fotografías del bloqueo de piedras de aspecto bastante corriente. La misma pasión por la exactitud que hacía que Frank colgara sus corbatas de modo que las puntas quedaran perfectamente paralelas, nos había obligado a recorrer la circunferencia del círculo para medir la distancia entre los orificios Z y los orificios Y, y para contar, los dinteles del círculo Sarsen, el anillo más externo formado por las monstruosas piedras. Tres horas más tarde sabíamos cuántos orificios Y y Z habían, 59, y si les interesa, a mí no. Pero no teníamos ninguna pista acerca del propósito de la estructura, como tampoco la tenían los cientos de arqueólogos profesionales y aficionados que habían inundado el lugar durante los últimos 500 años. Por supuesto, no faltaban las opiniones. La vida con los académicos me había enseñado que en lo referente al progreso profesional, una opinión bien expresada valía más, por lo general, que un hecho bien mal expresado. Un ejemplo, un cementerio, un observatorio astronómico, un campo de ejecuciones, de ahí el incorrecto nombre de la piedra de la matanza, para la mole que se encuentra en uno de los laterales semi-hundida en su propia fosa. Un mercado al aire libre. A mí me gustaba esta última posibilidad. Podía ver a las amas de casa megalíticas, paseando por las aberturas con sus canastas bajo el brazo, observando con ojo crítico el brillo de la última serie de jarras de arcilla, y escuchando con escepticismo los anuncios de los pasteleros prehistóricos y vendedores de palas de hueso de ciervo y cuentas de ámbar. Lo único que parecía no sustentar esta hipótesis era la presencia de cuerpos debajo de la piedra del altar y de restos incinerados en los orificios. Zeta. A menos que se tratara de los desafortunados restos de comerciantes acusados de estafar en el peso a sus clientes, no parecía muy higiénico enterrar a la gente en un mercado. No había indicios de cementerios en el monolítico de miniatura en la cima de la colina. Utilizo la palabra miniatura para indicar que el círculo de piedras eniestas era más pequeño que Stonehenge. Las piedras en sí eran gigantescas en proporción a mi estatura. Había escuchado comentar a otro guía de Stonehenge que estos círculos de piedra se encuentran en casi toda Gran Bretaña y Europa, algunos mejor conservados que otros o con leves diferencias de orientación y forma, pero todos de propósito y origen desconocido. El señor Crook permaneció sonriente de pie mientras yo recorría las rocas y me detenía en cada momento para tocar algunas con delicadeza. Como si pudiera dejar huellas en las monumentales piedras. Algunas eran moldeadas con líneas de colores tenues, otras tenían manchas de mica que reflejaban el sol matinal con alegres destellos. Todas eran notablemente diferentes en los grupos de rocas lugareñas que sobresalían de la lechal circundante. Quienquiera que hubiese construido aquel círculo, por la razón que fuera, lo había considerado lo suficientemente importante como para extraer, moldear y transportar los bloques de piedra con el fin de levantar su testimonio. ¿Moldearlos? ¿Cómo? ¿Transportarlos? ¿Cómo? ¿Y con el fin de levantar su testimonio? ¿Y desde qué imaginable distancia había sido todo eso? ¿A mi marido le va a fascinar? Manifesté al señor Kruk cuando me detuve a agradecerle el haberme enseñado el lugar y las plantas. Lo traeré más tarde. El encuto anciano me ofreció el brazo en lo alto del sendero. Lo acepté después de echar un vistazo a la pendiente empinada y decidí que a pesar de su edad parecía tener un andar mucho más firme que el mío. Aquella tarde, cogí el camino al pueblo para ir a buscar a Frank, a la vicaría. Al pasar por las deseminadas cabañas, inhalé feliz el típico y fuerte aroma escocés, mientras la hierba sal y retama condimentaban aquí y allá con el humo de las chimeneas y el aroma del arengue frito. El pueblo estaba ubicado en un pequeño declive al pie de unos de los elevados riscos que se yerguen en los páramos escoceses. Las cabañas junto al camino eran muy bonitas y el florecimiento de la prosperidad de Posquerra había alcanzado para una nueva mano de pintura. Incluso la rectoría, que debía de tener por lo menos 100 años, lucía un vivo amarillo brillante en los marcos de las ventanas, ya algo desvencijadas. El ama de llaves del vicario abrió la puerta. Era una mujer alta y delgada, con un collar de tres puertas de perlas falsas alrededor del cuello. Al saber quién era yo, me dio la bienvenida y me escoltó por un corredor largo, angosto y oscuro, decorado con grabados de color sepia, de gente que debieron de ser personajes famosos de su época o parientes queridos del vicario actual, aunque igualmente podían tratarse de la familia real, pues no distinguía mucho en la penumbra. En cambio, en el estudio del vicario estaba inundado por la luz proveniente de los enormes ventanales que cubrían la pared desde el techo hasta el suelo. Un caballete, cerca de la chimenea, con un óleo inacabado de acantilados sombríos contra un cielo del atardecer, explicaba la razón de los ventanales, que debieron de añadirlos mucho tiempo después de la construcción de la casa. Frank y un hombre bajo, rubicundo y con el cuello clerical estaban absortos sobre un montón de papeles en el escritorio que había en el fondo, junto a la pared. Frank apenas levantó la vista a modo de saludo, pero el vicario, muy atento, dejó sus explicaciones y se aseguró de estrecharme la mano. Su rostro redondo irradiaba amabilidad. —¡Señora Randall! exclamó mientras me sacudía la mano con entusiasmo. ¡Qué alegría volver a verla! ¡Llega justo a tiempo para escuchar la noticia! —¿Qué noticia? Al ver la suciedad y el tipo de letra de los papeles sobre el escritorio, calculé que las fechas de la noticia en cuestión debía de ser alrededor de 1750. Nada como para detener las rotativas. —¡Una gran noticia! Hemos estado rastreando al ancestro de su marido, Jack Randall. En los despachos del ejército de la época, el vicario se me acercó y me habló como un gángster de película norteamericana. —He tomado prestados los despachos originales de los archivos de la sociedad histórica local. Le ruego no se lo diga a nadie. Divertida, prometí no revelar el fatal secreto y busqué una silla cómoda para disponerme a escuchar las últimas revelaciones del siglo XVIII. Un silloncito junto al ventanal me pareció apropiado, pero cuando me acerqué a girarlo en dirección al escritorio descubrí que estaba ocupado. Un niño de cabello negro brillante dormía acurrucado en el fondo del asiento. —¡Oh, Roger! El vicario, que se había aproximado para ayudarme, estaba tan asombrado como yo. El chico despertó asustado, se enderezó y abrió unos enormes ojos verdes. —¿Qué haces aquí, sabandija? La voz del párrago estaba cargada de afecto. —Has vuelto a quedarte dormido leyendo las tiras cómicas, ¿eh? Recorrió las hojas de colores vivos y se las entregó al jovencito. —Ve a jugar, Roger. Tengo que hablar con los señores Randall. —Espera, olvide presentarte. Señora Randall, le presento a mi hijo, Roger. Me sorprendí un poco. El padre Wakefield era para mí un retrato perfecto de un soltero empedernido. Cogí la pequeña mano que me ofrecía el niño y la estreché con calor. Al soltarla, reprimió un impulso de limpiarme la palma, ahora algo pegajosa, en la falda. El padre Wakefield siguió al niño con la mirada cariñosa mientras éste se encaminaba a la cocina. —En realidad es hijo de una sobrina. Me confió. Al padre lo derribaron sobre el canal y a la madre murió en un bombardeo, así que me hice cargo de él. —¡Qué generoso de su parte! —murmuré al tiempo que pensaba en el tío Lamb. Él también había muerto en un bombardeo en el auditorio del Museo Británico, sobre el que se encontraba dando una conferencia. Conociéndolo, estaba segura de que le habría hecho muy feliz el saber que el ala contigua de antigüedades persas se había salvado. —¡En absoluto! ¡En absoluto! Es para mí muy agradable tener un poco de juventud en la casa. —¡Tome asiento, señora Randall! Frank comenzó a hablar antes de que pudiera apoyar el bolso en el sillón. —Hemos tenido mucha suerte, Claire. Su entusiasmo era enorme. Mientras buscaba entre los viejos papeles, el vicario ha encontrado una serie de despachos militares que nombran a Jonathan Randall. —Bueno, parece que el Capitán Randall era alguien importante —señaló el vicario y cogió algunos de los papeles. Estuvo al mando del regimiento de Fuerte William durante unos cuatro años, pero pasó bastante tiempo hostigando la campaña escocesa al otro lado de la frontera en nombre de la corona. Este montón añadió y separó un grupo de papeles que depositó en el escritorio. —Son informes de quejas contra el Capitán realizadas por diferentes familias y terratomientes que van desde la interferencia con los sirvientes por parte de los soldados del regimiento hasta robos de caballos, sin mencionar insultos no especificados. Añadió aquello y me divirtió. —¿Así que tienes el proverbial ladrón de caballos en tu árbol genealógico, Frank? Se encogió de hombros inmutable. —Era lo que era y no puedo hacer nada al respecto. Solo quiero investigarlo un poco. Las quejas no son nada extrañas si tenemos en cuenta la época. Los ingleses en general y el ejército en particular eran muy poco populares en Escocia. —No, lo curioso no es que se haya hecho nada al respecto de las quejas. —Ni siquiera en el caso de las más serias, el vicario es incapaz de quedarse callado, Tercio. —Eso es verdad. —En aquel entonces los oficiales no estaban sujetos a las normas modernas. Podían hacer lo que quisieran en asuntos menores. Sin embargo, resulta extraño. —No, no se trata de las denuncias que se investigaran o se desestimaran, sino que, además, jamás volvieran a mencionarse. —¿Sabe lo que creó Randall? Su antepasado debía de tener un protector. Alguien que podía protegerlo de la censura de sus superiores. Fran se rascó la cabeza mientras miraba a los despachos con ojo entornado. —Tal vez tenga razón, pero tendría que ser alguien bastante poderoso. Alguien perteneciente a la alta jerarquía militar o quizás incluso a la nobleza. —Sí, eso... —O posiblemente... La entrada de la ama de llaves, la señora Granham, interrumpió las teorías del párrago. —Les traigo un refrigerio, caballeros. Anunció y colocó la bandeja de té con firmeza en el centro del escritorio. El vicario logró salvar a tiempo unos valiosos despachos. La mujer me escudiñó con ojo analítico, evaluando mis movimientos inquietos y mirada vidriosa. Traje dos tazas porque pensé que quizás la señora Randall desearía acompañarme en la cocina. Tengo un poco de... No esperé que concluyera la invitación. Me levanté de un salto. Cuando llegamos a la puerta giratoria que llevaba a la cocina de la vicaría, escuché las teorías que recomenzaban a mi espalda. El té era verde, caliente y aromático, con trocitos de hierbas frotando en el líquido. —¡Oh! —dije y deposité la taza en el plato. Hacía mucho que no tomaba, Olunk. La señora Krajana sintió radiante al ver que yo disfrutaba de su bebida. Era obvio que se estaba tomando algunas molestias. Mantelitos de encaje hechos a manos, finas tazas de porcelana y panecillos con crema. —¡Oh, sí! No podía conseguirlo durante la guerra. Es el mejor para leer las hojas. Con las otras hojas de té me costaba mucho. Las hebras se deshacen tan deprisa que no se puede ver nada. —¿Lee usted las hojas del té? Pregunté algo divertida. La señora Krajana, con su cabello corto y gris y su gargantilla de tres vueltas de perla, no tenía nada de gitana y adivina. Un sorbo de té recorrió el largo y delgado cuello para desaparecer debajo de las perlas. —Pues claro, querida. Como mi abuela y su abuela antes que ella, beba su té y le diré lo que veo. Permaneció en silencio un largo rato. A cada instante la daba la taza para aprovechar la luz o hacía girar la taza para obtener un ángulo diferente. La bajó con cuidado como si temiera que le fuera a estallar en la cara. Las arrugas de la boca se hicieron más profundas y enarcó las cejas en señal de confusión. —Bueno, aventuró por fin. —Es una de las más extrañas que haya visto. —¿De veras? Todavía divertida, comenzaba a sentir curiosidad. —¿Acaso voy a conocer a un extraño alto y moreno a viajar al otro lado del océano? —Puede que sí. La señora Graham detectó mi tono irónico y lo imitó con una leve sonrisa. —¿Y puede que no? —Eso es lo raro, querida. Todo es contradictorio. Esta, la hoja torcida que indica viaje, pero cruzada por la hoja rota que implica no moverse. —Por cierto que hay desconocidos, varios, y uno de ellos es su marido, si es que leo correctamente. Algo de la diversión se esfumó. Después de seis años de separación y seis meses juntos, en cierto sentido mi esposo todavía era un extraño. No obstante, no comprendía cómo podía saberlo una hebra de té. La señora Graham seguía con el entrecejo fruncido. —Déjeme ver su mano, querida —agregó. La mano que sostenía la mía era huesuda pero cálida. Una fragancia a lavanda emanaba de la cabeza entrecana, inclinada sobre la palma de mi mano. La mujer me la observó durante un buen rato. En ocasiones deslizaba un dedo por las líneas, como siguiendo el mapa en el que todos los caminos acababan desiertos en un páramo. —Bueno, ¿y qué hay? —pregunté, tratando de mantener el tono alegre. —¿O es que mi destino es tan espantoso que no puede revelarse? La señora Graham asó unos ojos desconcertados y me contempló con expresión pensativa. Me retuvo la mano y me neó la cabeza y apretó los labios. —No, querida. No es el destino lo que está en la mano, sino solo su semilla. La mujer la dio la cabeza, parecida a la de un pájaro. —¡Las líneas de la mano cambian, ¿sabe? En otro momento de su vida pueden ser muy distintas a como son ahora. No lo sabía. Pensé que uno nacía con las líneas y listo. Reprimí el impulso de retirar la mano. —¿Para qué sirve leer las manos entonces? No quería ser brusca, pero el escrutinio me había puesto nerviosa. En especial después de la lectura de las hojas del té, la señora Graham sonrió y cerró los dedos. —¡Las líneas de las manos indican cómo es usted, querida! Por eso cambian, o por lo menos deberían cambiar. En algunos casos no lo hacen. Son las personas que no tienen la suerte de cambiar, pero muy pocas son de esas. Me apretó la mano con suavidad y me dio una palmadita. —¡No creo que usted sea una de ellas, cariño! Su mano ya señala muchos cambios para alguien tan joven. Debe de ser por la guerra, por supuesto —añadió como para sí. Volví a sentir curiosidad y abrí la mano por mi propia voluntad. —¿Cómo soy según mi mano? La señora Graham frunció el entrecejo, pero no volvió a cogerme la mano. —No lo sé. Es curioso, porque la mayoría de las manos tienen algo en común. Con esto, no quiero decir que ver una es verlas todas, pero a menudo es así. Hay patrones, ¿sabe? De pronto sonrió, una sonrisa contagiosa tras la que asomaban dientes muy blancos, evidentemente postizos. Así trabaja una divina. —Lo hago en la feria de la iglesia todos los años. O lo hacía antes de la guerra, y supongo que volveré a hacerlo ahora. Una muchacha entra en la tienda. Ahí estoy yo, con un turbante adornado, con una pluma de pavo real, el señor Donazón, y una pestimenta de esplendor oriental, que vendría a ser la bata del vicario amarilla, con pavos reales por todas partes. De todos modos, la miro mientras finja observar su mano y advierto que lleva una blusa abierta hasta el busto. —Pérfume barato y aros que les llegan a los hombros. No necesito una bola de cristal para saber que tendrá un hijo antes de que la feria del año siguiente llegue. La señora Graham hizo una pausa. Sus ojos grises brillaban traviesos. Aunque, si la mano no tiene anillo, conviene predecir que se casará pronto. Reí, y ella también. —¿Entonces ni siquiera les miran las manos? Pregunté. —¿Excepto para ver si llevan alianza? Pareció sorprendida. —¡Oh, por supuesto que sí, querida! Solo que ya se sabe de antemano lo que va a haber... —¡en general! Señaló mi mano con la cabeza. —¡Pero es la primera vez que veo este patrón, la línea del pulgar! Prosiguió, y ahora se echó hacia adelante y me rozó la mano. —No debería cambiar mucho. Significa que tiene usted un carácter y una voluntad difícil de torcer. Me guiñó un ojo. —Supongo que su marido podría haberle dicho eso. —Y esta otra también. Indecó el montículo debajo de la base del pulgar. —¿Qué quiere decir? —Los llaman el monte de Venus. Apretó los delgados labios, pero las comisuras se elevaron. —En un hombre significa que le gustan las damas. En el caso de una mujer es diferente. Para decirlo con delicadeza, le haré una predicción. Su marido no se alejará mucho de su cama. Emitió una carcajada sonora y me ruboricé. La anciana ama de llave se encolgó otra vez sobre mi palma y me clavó los dedos en el índice aquí y allá para reforzar sus palabras. —A ver, una línea de la vida bien marcada. Tienes tres buena salud y lo más probable es que la conserve. La línea se interrumpe, lo cual quiere decir que su vida ha cambiado mucho. Bueno, nos ha pasado a todos, ¿verdad? Pero en su caso es más cortada de lo usual. Y la línea del matrimonio... Volvió a menear la cabeza. Está dividida. Es corriente. Significa dos matrimonios. Mi reacción fue suave y la reprimí de inmediato, pero la mujer se dio cuenta y levantó la vista. Pensé que probablemente era una divina bastante inteligente. La cabeza gris se sacudió con un gesto reconfortante. —No, no, jovencita. No quiere decir que le vaya a pasar algo a su hombre. Es solo que si algo ocurriera... Explicó y enfatizó el sí con un suave apretón de mano. Usted no se quedaría llorando y guardándole luto. Significa que puede usted volver a enamorarse si el primer amor se pierde. Entornó los ojos, mientras examinaba mi mano y deslizaba una uña corta por la profunda línea del matrimonio. Pero la mayoría de las líneas divididas están cortadas y la suya se bifurca. Me miró con una sonrisa pícara. —¿Estás segura de que no es pígama, cierto? Meneé con la cabeza. Sonriente. —¿Ah, no? ¿En qué momento? Luego giré la mano para que me viera el borde junto al meñique. Me contaron que las marcas a este lado indican el número de hijos que se va a tener. Esperaba que mi tono sonara despreocupado. El borde de mi palma era tristemente liso. La señora Graham descartó la idea con alemán desplicente. —¡Oh, no! Después de haber tenido una o dos criaturas, pueden aparecer arrugas allí. Pero lo más probable es que le aparezcan en el rostro, cariño. No prueba nada de antemano. —¿Ah, no? Sentí un tonto alivio al escucharla. Iba a preguntarle si las líneas profundas en la base de mi muñeca significaban algo. ¿Una tendencia a suicidio, quizás? Pero el padre Wakefield no se interrumpió al traer las tazas vacías. Las dejó en la mesa y con mucho ruido y de forma torpe empezó a buscar en el armario. Con la obvia intención de recibir ayuda, la señora Graham se puso de pie de un salto para preservar la santidad de su cocina. Apartó al padre Wakefield y se dispuso a preparar una bandeja para llevar al estudio. El vicario me llevó a un lado. —¿Por qué no viene al estudio a beber una taza de té con su marido y conmigo, señora Randall? —Hemos hecho un descubrimiento muy gratificante. Noté que a pesar de su compostura exterior hervía de alegría por lo que habían encontrado, como un niño o con una rana en un bolsillo. Era evidente que tendría que ir a leer la factura de la lavandería, el recibo del arreglo de las botas o algún documento similar del fascinante capitán Randall. Frank estaba tan absorto en los documentos antiguos que apenas levantó la vista cuando entré en el estudio. Los depositó con desgana en las regordetas manos del vicario y se dio la vuelta para permanecer de pie detrás del padre y espiar por encima de su hombro, como si no soportara la idea de alejarse de aquellos papeles, ni siquiera un segundo. —¿Y? —aventuré con cortesía, mientras tocaba sin interés los sucios trozos de papel. —Ah, sí, muy interesante. De hecho, la apretada letra estaba tan difusa y los trazos eran tan recargados que no parecía la pena, valer la pena descifrarla. Una hoja, en mejores condiciones que las demás, tenía una especie de escudo en la parte superior. —¿El duque de Sandringham, cierto? —pregunté mientras observaba el escudo con el leopardo y el lema debajo, más legible que el texto manuscrito. —¡Sí, así es! —respondió el párroco, más radiante que nunca. —Se trata de un título ya extinto, ¿sabe? No lo sabía, pero asentí con expresión inteligente. Conocí a los historiadores y el comportamiento ante un hallazgo. Bastaba con asentir a cada momento y decir, ¿de veras? ¡Qué fascinante! En los momentos apropiados, después de una serie de idas y venidas por parte de Frank y el vicario, se decidió que el último tendría el honor de informarme sobre el descubrimiento. Era evidente que toda aquella basura indicaba que el antepasado de Frank, Jack Randall, el negro, no habría sido solo un gallardo soldado de la corona, sino un agente secreto y de confianza del duque de Sandringham. —¡Casi un espía! ¿No le parece, Dr. Randall? Con caballerosidad, el vicario le pasó la pelota a Frank, quien la acogió y corrió. —Así es, desde luego. El lenguaje que utiliza es muy reservado, por supuesto. Volvió las hojas con el dedo. —¿De veras? —interpuse. Pero da la impresión de que a este Jonathan Randall le hubieran encomendado la tarea de avivar sentimientos a Covitas, si es que existían, en las familias distinguidas de la zona. El objetivo era poner al descubierto a los varones y jefes de los clanes que tuviesen alguna esperanza secreta en ese sentido. Pero es muy curioso. ¿Acaso no se sospechaba que Sandringham era a Covita? —Frank se volvió hacia el vicario con el señor fruncido. La suave frente del clérigo se arrugó al igual con la misma extrañeza. —Creo que sí. Tiene razón, señor Randall. —Pero espere, por favor. Se lanzó hacia la biblioteca repleta de libros encuadernados en cuero. Estoy seguro de que se menciona a Sandringham. —¡Fascinante! —murmuré, y dejé que mi atención se desviara hacia la enorme plancha de corcho que cubría la pared del estudio desde el suelo hasta el techo. Estaba cubierta con una increíble variedad de cosas, en su mayoría papeles de todo tipo. Recibos de gas, correspondencia, avisos del consejo diocesal, páginas de novelas, notas con letra de vicario. También había pequeños objetos como llaves, tapas de botella y lo que en apariencia eran trozos de coche en miniatura, sujetos con tachuela e hilo. Eché un vistazo a los objetos al tiempo que trataba de seguir el curso del debate a mis espaldas. El duque de Sandringham probablemente era Jacobita, decidieron. Un árbol genealógico captó mi atención. Lo habían colocado con gran cuidado en un sitio especial y tenía cuatro tachuelas, una en cada esquina. La parte superior del árbol incluía nombres que databan de principios del siglo XVII, por lo que me sorprendió. Fue el nombre escrito al final, Roger W. McKenzie Wakefield. Perdón, dije interrumpiendo la última ganada de discusión con respecto al leopardo del escudo del duque de Sandringham. ¿Tendría un lirio en la pata o una flor de azafrán? ¿Es este el árbol genealógico de su hijo? ¿Cómo? Oh, sí, sí, sí lo es. Distraído, el vicario se me acercó resplandeciente otra vez. Descolgó la hoja de la pared con ternura y la apoyó sobre la mesa frente a mí. No quise que olvidara su propia familia, explicó. Se trata de un linaje bastante antiguo, alrededor de 1600. El dedo regorde decidió la línea de descendencia, casi con veneración. Le di mi apellido porque me pareció lo más apropiado. Dado que vive aquí, pero no quería que olvidara su origen, hizo una mueca de humildad. Me temo que mi familia no es gran cosa desde el punto de vista genealógico. Muchos vicarios y sacerdotes con algunos libreros esporádicos para variar. El rastro se pierde alrededor de 1762. No eran muy buenos para llevar registro, ¿sabe? Concluyó y sacudió la cabeza con expresión de reproche por el letargo de sus ancestros. Ya era tarde cuando por fin salimos de la vicaría. El párraco nos despidió con la promesa de llevar las cartas al pueblo para fotocopiarlas a primera hora de la mañana. Frank parloteó alegremente sobre las espías y jacobitas durante gran parte del trayecto de regreso a la pensión de la señora Plurge. Al final, no obstante, notó mi silencio. ¿Qué pasa, cariño? Preguntó y me tomó en la mano. Solícito, ¿no te sientes bien? El interrogante encerraba una mezcla de preocupación y esperanza. Sí, estoy bien, eso es lo que pensaba. Vacilé, porque ya habíamos hablado del tema antes. Pensaba en Roger. ¿Roger? Suspiré con impaciencia. Pero Frank, a veces eres tan, tan olvidadizo. Roger, el hijo del padre Wakefield. Ah, claro, por supuesto. Replicó indeciso. Un niño, ah, encantador. ¿Qué pasa con él? Bueno, hay muchos chicos como él, huérfanos, ya sabes. Me miró con seriedad y me nió la cabeza. No, Claire. De veras me gustaría, pero ya te lo he dicho. Te he dicho lo que siento con respecto a la adopción. Es solo que no me sentiría feliz con un niño que no fuera, bueno, de mi propia sangre. No dudo que es ridículo y egoísta por mi parte, pero así es. Quizás cambie de idea con el tiempo, pero por ahora yo... Dimos unos pasos en medio de un tenso silencio. De pronto Frank se detuvo y se volvió hacia mí cogiéndome de las manos. Claire. Declaró con voz ronca. Quiero un hijo nuestro. Eres lo más importante en el mundo para mí. Deseo que seas feliz, pero quiero... Bueno, quiero tenerte para mí. Sí, tengo miedo de que un niño ajeno, con quien no tendríamos un parentesco real, se convierta en un intruso y me inspire resentimiento. Pero darte un hijo, verlo crecer dentro de ti, verlo nacer, entonces sentiría que es parte de ti y de mí, un verdadero miembro de la familia. Sus ojos suplicaban, enormes. Sí, está bien, comprendo. Estaba dispuesta a dejar el tema por ahora. Me volví para seguir caminando, pero él me tomó en sus brazos. Claire, te amo. Había una ternura inconmensurable en su voz. Apoyé la cabeza en su hombro y sentí su calor y la fuerza de sus brazos a mi alrededor. También te amo. Permanecimos así. Abrazados un momento, acunados por el viento que soplaba en el camino. De repente Frank se apartó un poco y me sonrió. Además, susurró al tiempo que me apartaba el cabello del rostro. Todavía no hemos perdido la esperanza, ¿verdad? Le devolví la sonrisa. No. Me cogió de la mano y pasó por debajo de su brazo la mano. Nos dirigimos a nuestro alojamiento. ¿Quieres volver a intentarlo? Oh, sí, ¿por qué no? Caminamos de la mano por la calle de Jersey. Al ver a Barak, Mohor. La roca Picta, ubicada en la esquina, recordé los monolitos. ¡Ah, lo había olvidado! Exclamé. Hay algo fascinante que quiero enseñarte. Frank me miró y me sujetó con fuerza. Y apretó mi mano. Yo también. Respondió con una sonrisa traviesa. Me lo enseñarás mañana. Al día siguiente, sin embargo, teníamos otras cosas que hacer. Había olvidado que habíamos planeado pasar el día en el valle del lago Ness. Era un viaje largo y partimos muy temprano antes del alba. Después de correr hasta el coche que nos esperaba, en el frío del amanecer fue agradable descansar bajo la manta y sentir el calor retornar a mis manos y a mis pies. Me dejé llevar por el delicioso sopor y me quedé dormida en el hombro de Frank. Lo último que vi fue la cabeza del conductor recortada contra el cielo rosado. Llegamos después de las nueve. El guía que Frank había contratado nos esperaba en la orilla del lago con un pequeño bote de vela. Si le parece bien, señor, pensé que podríamos ir en bote hasta el castillo Urquhart. Tal vez podamos comer algo allí antes de continuar. El guía, un hombrecillo lúgubre, vestido con una camisa de algodón gastada y pantalones de lanilla, guardó la cesta con emparedados debajo del asiento y me ofreció su mano callosa para subir a la embarcación. Era un día hermoso y la vegetación frondosa de la costa se reflejaba en la encrespada superficie del agua. Nuestro guía, a pesar de su sombría apariencia, resultó ser un experto y conversador. No señalaba las islas, castillos y ruinas que bordeaban el largo y angosto lago. Allí está el castillo Urquhart, señaló una pared de piedra lisa, apenas visible entre los ojos. O mejor dicho, lo que queda de él. Recibió una maldición de las brujas del valle y tuvo una desgracia tras otra. Nos contó la historia de Mary Grant, hija del señor del castillo Urquhart, y de su amante Donald Dund, el poeta, hijo de MacDonald de Bunghunting. El padre de ella les había prohibido verse debido a la costumbre de Donald de recoger todo ganado que encontraba una antigua y honorable profesión escocesa, nos aseguró el guía. El robo de ganado. Sin embargo, se veían. El padre se enteró y planeó una cita falsa. Donald cayó en la trampa y fue atrapado. Condenado a morir, pidió que lo decapitaran como a un caballero, en lugar de ahorcarlo como a un criminal. Le concedieron el deseo y el muchacho marchó al cadalso repitiendo, El diablo al señor de Grant se llevará, pero a Donald Dund no lo colgará. No lo colgaron. Y la leyenda aseguraba que su cabeza cortada rodó del cadalso y habló y dijo, Mary, levanta mi cabeza. Me estremecí. Frank me rodeó con el brazo y murmuró, Recuerdo un fragmento de uno de los poetas de Donald Dund y dice así, Mañana estaré en la colina sin cabeza. ¿Acaso no sienten compasión por mi doliente doncella, mi Mary, la de piel clara y ojos dulces? Le cogí la mano y se la apreté con suavidad. Después de escuchar historia tras historias de tradiciones, asesinatos y violencia, nos pareció que el lago se había ganado su siniestra reputación. ¿Y el monstruo? Pregunté mientras miraba por la borda hacia la oscura profundidad, combinada a la perfección con el entorno. El guía se encogió de hombros y escupió en el agua. Bueno, el lago es muy extraño, no hay duda. Hay historias de algo antiguo y malvado que vivió en sus profundidades. Se le ofrecían sacrificios, ganado y niños pequeños arrojados al agua en cestos. Volvió a escupir. Y algunos confirman que el lago no tiene fondo, que tiene un pozo en el centro más hondo que ningún otro sitio en Escocia. Por otra parte, agregó y sus ojos, entrecerrados, se cerraron aún más. Hace unos años una familia en Lancashire llegó corriendo a la comisaría de la policía de Inver Morriston, gritando que había visto al monstruo salir del agua y ocultarse en el elechal. Contaron que era una criadura espantosa cubierta con pelo rojo y con cuernos horribles, y que estaba comiendo algo y la sangre le chorreaba de la boca. Levantó la mano para detener la exclamación horrorizada que salía de mi boca. El oficial que enviaron a investigar volvió y dijo que salvo por la sangre chorreando, se trataba de una descripción bastante precisa. Se interrumpió para aumentar el efecto de la historia de una hermosa vaca escocesa rumeando en la pradera. Navegamos la mitad de la longitud del lago antes de desembarcar a almorzar. El coche nos aguardaba allí y volvimos a cruzar el valle. No vimos nada más siniestro que un zorro rojo con un pequeño animal en la boca que nos miró al pasar raudos por la curva, saltó hacia un lado y se ocultó en la hierba, ágil como una sombra. Era muy tarde cuando subíamos por el sendero hacia la posada de la señora Burt. Nos abrazamos en la entrada mientras Frank buscaba la llave y reímos al recordar los eventos del día. Cuando nos desvestíamos para irnos a acostar, recordé mencionar el monolito de Craig Nadun. El cansancio de Frank se desvaneció al instante. ¿En serio? ¿Y sabes dónde está? ¡Qué maravilla, Claire! Estaba radiante y comenzó a buscar algo en su maleta. ¿Qué buscas? El despertador, claro. Contestó al tiempo que los sacaba. ¿Para qué? Pregunté a Tonita. Quiero levantarme al tiempo para verlas. ¿A quiénes? A las brujas. ¿Qué brujas? ¿Quién te dijo que hay brujas? El vicario. Replicó Frank. Era evidente que disfrutaba de la broma. Su ama de llaves es una de ellas. Pensé que la digna señora Cragham no podía ser una de ellas y resoplé con sorna. No seas ridículo. Bueno, en realidad no son brujas. Ha habido brujas en Escocia durante cientos de años. Las quemaron hasta mediados del siglo XVIII, pero estas son druidas, Claire. Y algo por el estilo. Supongo que no se trata de adoración al diablo, pero el párroco me dijo que había un grupo local que aún cumple con los rituales de las antiguas festividades del sol. Como comprenderás, no puede interesarse mucho en ese tipo de cosas debido a su posición, pero tampoco puede ignorarlas por completo siendo un hombre curioso. No sabía a dónde se realizaban las ceremonias, pero si hay un monolito en los alrededores, ahí debe de ser. Se restregó las manos con entusiasmo. ¡Qué suerte! Frank se quedó petrificado admirándolas. Mientras yo buscaba una roca para apoyarme y recuperar el aliento. ¡Qué hermoso! Murmuró. Avanzó en silencio hasta el borde del conjunto y su silueta se perdió en las sombras de las gigantescas rocas. Eran hermosas, pero también espectrales. Me estremecí, no solo por el frío. Si las habían hecho para impresionar, habían logrado su cometido. Frank regresó enseguida. No hay nadie aún. Susurró. De pronto detrás de mí y me sobresalté. Vamos, he encontrado un sitio donde podremos verlas sin ser vistos. La luz asomaba por el este, un leve resplandor gris claro en el horizonte, suficiente como para no tropezar mientras Frank me conducía hacia un hueco que había encontrado entre unos arbustos en lo alto del sendero. Había un pequeño claro en la mata de arbustos, con espacio para que ambos permaneciéramos de pie, hombro con hombro. Desde allí se veía perfectamente el sendero y el interior del círculo de rocas, a no más de seis metros de distancia. No era la primera vez que me preguntaba qué tipo de tareas habrían desempeñado Frank durante la guerra. Por cierto, sabía mucho sobre andar sigilosamente en la oscuridad. Con lo adormecida que yo estaba, solo quería corrucarme debajo de algún arbusto acogedor y volver a dormir. Como no había lugar para eso, me quedé de pie, mirando hacia el escarpado sendero para ver llegar a las truidas. Se avecinaba un lumbago y ya me dolían los pies, pero no podía faltar mucho. El rayo de luz se había vuelto rosa, pálido, y calculé que faltaría menos de media hora para el amanecer. La primera se movía casi tan sigilosamente como Frank. Apenas se escuchó un sonido leve cuando sus pies despeñaron una piedra pequeña cerca de la cima de la colina. Luego, una repeinada cabeza gris asomó por el sendero en silencio. La señora Cragham. Era verdad, entonces. El ama de llave del vicario vestía falda de tweed y chaqueta de lana y llevaba un bulto blanco debajo del brazo. Desapareció detrás de las rocas sigilosa como un fantasma. Enseguida aparecieron en grupos de dos y tres. Las risitas apagadas y los susurros en el sendero se acallaron al llegar al círculo. Reconocía algunas. Estaba la señora Buchanan, la encargada del correo del pueblo, con el cabello rubio recién peinado y el aroma de la noche de París emanando de sus risos. Contuve la risa. Así que estas eran las druidas modernas. En total sumaban quince. Todas mujeres en edad. Iban desde la señora Cragham, con sus sesenta años y tantos, hasta una joven de alrededor de veinte a quien yo había visto dos días antes en la tienda. Empujando un cochecito. Todas llevaban ropa apta para la caminata y un fardo blanco bajo el brazo. Con un mínimo de conversación desaparecieron detrás de las rocas o arbustos y emergieron con las manos vacías y los brazos desnudos, todas de blanco. Cuando una de ellas pasó muy cerca de donde nos encontrábamos, detecté el olor a jabón en polvo y me di cuenta de que en realidad las túnicas eran sábanas enrolladas alrededor del cuerpo y atadas en el hombro. Se reunieron fuera del círculo de rocas, en fila de mayor a menor, y permanecieron así en silencio, esperando. La luz se hizo más intensa. Cuando el sol asomó por encima del horizonte, la hilera de mujeres comenzó a caminar lentamente entre dos de las piedras. La guía las condujo al centro del círculo para dar vueltas allí, despacio, majestuosas como cisnes en una procesión circular. La guía se detuvo de pronto, levantó los brazos y entró en el centro del círculo, alzó el rostro hacia las piedras ubicadas al este y habló en voz alta. No fue un grito, pero la voz se escuchó por todo el círculo. La grieta, en la quieta bruma, captó las palabras y las repitió, como si proviniesen de las mismas piedras. Cualquiera que fuera el grito, el resto de las mujeres, ahora convertidas en bailarinas, lo pronunciaron. No se tocaban, pero con brazos extendidos, se sacudían y retorcian mientras continuaban marchando en círculo. De repente el grupo se dividió en dos. Siete bailarinas caminaban en el sentido de las agujas del reloj, todavía girando, mientras las demás lo hacían en dirección contraria. Los dos semicírculos se cruzaban a una velocidad creciente. En ocasiones formaban un círculo completo, en otras, una línea doble. En el centro, la guía permanecía quieta, emitiendo una y otra vez el grito triste y agudo en una lengua ya desaparecida. Se veían, ridículas, y a la vez, tal vez lo eran. Un grupo de mujeres ataviadas con sábanas, muchas de ellas robustas y nada ágiles, describiendo círculos en lo alto de una colina. Sin embargo, el grito seguía poniéndome los pelos de punta. Se detuvieron al mismo tiempo y se volvieron hacia el sol naciente. Formaban dos semicírculos con un sendero entre las dos mitades del círculo que constituían las piedras. Cuando el sol se elevó en el horizonte, su luz se desparramó sobre las rocas orientales, atravesó la mitad del círculo y se clavó en la gran piedra hendida al otro lado del conjunto. Las bailarinas permanecieron inmóviles un momento, rígidas en la sombra de cada lado del haz de luz. Entonces la señora Crackham pronunció algo en el mismo extraño idioma, pero esta vez en un tono normal. Giró sobre sus talones con la espalda erguida y las ondas grises como el acero bailando y brillando bajo el sol. Caminó por el sendero de luz. Sin decir una sola palabra, las bailarinas la imitaron. Una por una pasaron por la hendidura de la piedra principal y desaparecieron en silencio. Nos acuclillamos en los arbustos hasta que las mujeres que ahora reían y conversaban con normalidad buscaron sus ropas y emprendieron el sendero. En descenso, listas para tomar el café en la vicaría. ¡Caray! Me estiré para desentumecer mis piernas y mi espalda. ¡Vaya espectáculo, ¿no? ¡Maravilloso! exclamó Frank. No me lo hubiera perdido por nada del mundo. Salió del arbusto como una serpiente. Me dejó desenredarme sola y se dirigió al interior del círculo. Pegó la nariz en el suelo como un perro de casa. ¿Qué estás buscando? Pregunté. Entré en el círculo algo vacilante, pero ya era pleno día y las rocas, si bien aún impresionaban, habían perdido su aspecto amenazante del amanecer. Marcas. Respondió mientras gateaba con los ojos clavados en el césped. ¿Cómo sabían dónde comenzar y dónde detenerse? Buena pregunta, pues no veo nada. Eché un vistazo al suelo y divisé una planta, interesante, cerca de la base de una de las rocas altas. ¿Sería una miosota? No, probablemente no. Las flores de esta tenían el centro naranja entre pétalos azul oscuro. Intrigada, me acerqué. Frank, con un oído más fino que el mío, se puso de pie de un salto y cogió mi brazo para sacarme del círculo un instante antes de que una de las bailarinas de la mañana entraran por el otro extremo. Era la señorita Grant, la regordeta y pequeña mujer que atendía la confitería del pueblo en la calle mayor. Miró a su alrededor y buscó sus anteojos en el bolsillo, se los colocó y caminó entre las rocas. Por fin se agachó a recoger una horquilla que había perdido. Se la puso en medio de sus pesados y brillantes bucles, pero no parecía tener prisa. Se sentó en un montículo y se apoyó en una de las piedras para encender un cigarrillo. Frank suspiró con exasperación a mi lado. Bueno, dijo, será mejor que nos vayamos. Por lo visto es probable que pase allí la mañana entera. De todos modos no he visto ninguna marca. Tal vez podamos volver más tarde, sugerí, aún curiosa por la planta de flores azules. Sí, de acuerdo. Pero era evidente que había perdido todo el interés en el conjunto de las piedras. Ahora estaba absorto en los detalles de la ceremonia. Me interrogó despiadadamente mientras bajábamos el sendero para hacerme recordar con exactitud las palabras del grito y el orden de la danza. Eslavo Decretó por fin satisfecho. Las palabras son de origen eslavo antiguo. Estoy casi seguro. La danza, sin embargo, me neó la cabeza mientras pensaba. No, la danza es mucho más antigua. Es cierto que hay danzas circulares pikingas. Añadió y enarcó las cejas como si yo hubiera sugerido lo contrario. Pero ese movimiento de filas dobles es como... Algunos diseños de cerámica de los Baker tiene un dibujo similar pero... Se dejó llevar por uno de sus trances académicos murmurando para sus adentros tanto en tanto. Volvió en sí cuando tropezó de improviso con un obstáculo cerca del final del sendero. Abrió los brazos con un grito de sorpresa al perder el equilibrio y rodó los últimos metros del descenso. Se detuvo antes del montículo de Eno. Corría hasta él pero al llegar lo encontré ya sentado entre la hierba seca. ¿Estás bien? Pregunté a pesar de que lo veía sano y salvo. Creo que sí. Se pasó la mano por las cejas y trató de atusarse el cabello oscuro. ¿Con qué tropecé? Con esto. Le enseñé una lata de sardina arrojada allí por algún visitante anterior. Una de las amenazas de la civilización según creo. Oh. La cogió y la miró. Luego la tiró por encima del hombro. Qué pena que estuviera vacía. La excursión me había dado hambre. Vamos a ver qué ha preparado la señora Baird para el desayuno. No es mala idea. Combine y aparté los últimos mechones que le caían en la frente. Pero tampoco lo he saltárnoslo y comer más temprano. Lo miré a los ojos. Ah. Dijo en un tono diferente. Deslizó una mano por mi brazo hasta llegar al cuello. Allí el pulgar me acarició el lóbulo de la oreja. No, no es mala idea. Si no tienes mucho apetito. Aventuré. Con la otra mano me recorrió la espalda. La palma abierta me empujó con suavidad hacia él y sus dedos comenzaron a descender. Abrió la boca y sopló por el escote de mi vestido. El cálido aliento me acarició los senos. Me apoyó con cuidado sobre la hierba. Las puntas despigadas del heno parecían flotar alrededor de su cabeza. Se inclinó y me besó con ternura y continuó besándome mientras me desabotonaba el vestido. Avanzaba muy despacio un botón a la vez y se detenía para introducir la mano en jugar con los pezones. Por fin abrió el vestido del cuello a la cintura. Oh. Volvió a decir en un tono otra vez pero distinto. Terciopelo blanco Hablaba como ronca y su cabello había vuelto a caer sobre su frente pero no intentó apartárselo. Con un movimiento del pulgar desprendió el broche del sostén y se agachó para rendir un experto homenaje a mis senos. Se apartó y cogió los senos con ambas manos. Las deslizó hasta el centro hasta juntarlas y volver a separarlas siguiendo la línea de las costillas hasta la espalda. Las manos subieron y bajaron una y otra vez hasta que gemí de impaciencia entonces posó los labios en los míos y me oprimió hasta que nuestras caderas encajaron a la perfección. Su boca descendió para besarme el borde de la oreja la mano que me acariciaba la espalda bajó aún más y de pronto se detuvo con sorpresa. Volvió a tantear y Frank se hirguió para mirarme con una sorpresa en el rostro. ¿Qué tenemos aquí? Inquirió imitando el tono de un pueblorino o mejor dicho ¿qué no tenemos aquí? Vine preparada contesté con recato las enfermeras aprenden a anticiparse a las contingencias Frank ¿en serio Claire? Susurró y deslizó la mano debajo de mi falda subió por el muslo hasta llegar a la suave y desprotegida calidez entre mis tiernas eres la persona más práctica que conozco Claire Aquella noche Frank se me acercó por detrás mientras yo estaba sentada en un sillón en la sala con un libro grande en mi regazo ¿qué haces? preguntó apoyó las manos en mis hombros estoy buscando esa planta respondí al tiempo que colocaba un dedo entre las páginas para no perder la referencia la que había en el círculo de piedras fíjate abrí el libro podría ser una campanulacea o una gencianacea una polimonacea o una borraginacea esta me parece más probable una no me olvides pero también podría ser una variante de esta la anemone patens señale una ilustración de color de una anemona no creo que se trate de ningún tipo de genciana los pétalos no eran del todo redondos pero bueno 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 por qué no vuelves si la buscas claire sugirió el señor crook podría prestarte su vieja máquina o no tengo una idea mejor puedes pedirle prestado el coche a la señora bird es más seguro la caminata hasta el pie de la colina es corta y luego hay como un kilómetro cuesta arriba sabes apunté por qué estás tan interesado en esa planta me giré para mirarlo la lámpara de la sala delineaba su cabeza con un halo dorado como un grabado medieval de un santo la planta no me interesa claire pero ya que vas a ir de todos modos me encantaría que echaras un vistazo fuera del círculo está bien dije para darle gusto y para qué para buscar restos de hogueras respondió todo lo que he leído sobre el beltane habla de las hogueras en los rituales sin embargo las mujeres que vimos esta mañana no utilizaron ninguna me pregunto si no habrán encendido la fogata del beltane la noche anterior y volvieron a la mañana para llevar a cabo la danza aunque históricamente los pastores de vacas eran quienes se encendían las fogatas no había rastros de ninguna en el interior del círculo añadió pero nos fuimos antes de que se me ocurriera revisar el exterior está bien repetí y bóstese comenzaba a sentir los efectos de los madrugones seguidos cerré el libro y me puse en pie siempre y cuando no tenga que levantarme antes de las nueve en realidad eran casi las once cuando llegué al conjunto de piedras yo aviznaba y estaba empapada porque había olvidado llevar un impermeable cumplí con el recorrido obligatorio por el exterior del círculo sin que alguien hubiese encendido allí una fogata si lo hubieran hecho se habían ocupado muy bien de no dejar ningún rastro la planta fue fácil de encontrar estaba donde la recordaba cerca de la base de la piedra mayor corté varios esquejes y los guardé en mi pañuelo con la intención de colocarlos en las prensas que había dejado en el pequeño coche de la señora Burt la roca más alta del conjunto estaba partida con un corte vertical que dividía a los dos grandes mitades era curioso pero ambas partes habían sido separadas por alguna forma si bien se notaba que las superficies enfrentadas encajaban la una con la otra estaban apartadas por una apertura casi de un metro de ancho escuché un zumbido proveniente de algún lugar cercano pensé que tal vez hubiese algún panal de abejas en alguna grieta de la piedra y apoyé la mano en la roca para inclinarme dentro de la abertura la piedra gritó me eché hacia atrás con rapidez y tropecé en el césped y casi caí sentada clavé la mirada en la roca sudando jamás había escuchado un sonido semejante no es posible describirlo excepto diciendo que era algún tipo de grito que se podría esperar de una piedra fue horrible las demás rocas comenzaron a gritar se sentía el fragor de la batalla lamento de hombres agonizantes y caballos destrozados sacudí la cabeza para despejarme pero el ruido continuó logré ponerme de pie y trastabillar hasta el borde del círculo los sonidos me golpeaban y me rodeaban haciendo que me dolieran los dientes y la cabeza me daba vueltas se me nubló la visión no sé si me acerqué a la abertura de la piedra principal o si fue accidental llevada a ciegas por el aturdimiento de la bataola una vez cuando viajaba en coche me quedé dormida en el asiento del automóvil en marcha acunada por el ruido y el movimiento que me daba la ilusión de la serena levedad el conductor del vehículo entró en un puente demasiado rápido y perdió el control del coche me desperté de mi sueño con el resplandor de las luces y la sensación de caer a alta velocidad esa abrupta transición es lo más parecido a la sensación que experimenté en el círculo de piedras pero no alcanza ni remotamente a describirla en todo su espanto podría decir que mi campo de visión se redujo a una mancha oscura y luego desapareció por completo para ceder no a la oscuridad total sino al vacío brillante podría decir que sentí que giraba y que tiraban de mí de adentro hacia afuera todo es cierto y no obstante nada confiere la sensación de completo descarro de ser golpeada con fuerza contra algo inexistente la verdad es que nada se movió nada cambió al parecer nada ocurrió y sin embargo experimenté un terror tan grande que perdí la noción de quién era o qué era y dónde estaba me hallaba en el corazón del caos y ninguna facultad física o mental servía para nada no puedo decir que estuviera inconsciente pero durante un lapso no tuve conciencia de mí misma me desperté entre comillas si esa es la palabra al tropezar con una roca cerca del pie de la colina resbalé y me detuve en la hierba densa en la base estaba mareada y aturdida me arrastré hasta un grupo de robles jóvenes y me apoyé en uno de ellos para recuperarme escuché un griterío confuso en las cercanías que me recordó los sonidos que había escuchado y sentí entre las piedras sin embargo los gritos carecían de ese tono de violencia inhumana se trataba del sonido acostumbrado de los conflictos humanos y me volvía en aquella dirección fin del capítulo 2 y en la base y en la base de los conflictos